Tras culminar la Universidad Nacional 2016 llevada a cabo en Guadalajara y en donde la Universidad Autónoma de Coahuila se ubicó en el sitio 15 del medallero general con cuatro metales dorados, el coordinador deportivo de la UAC ve con buenos ojos la participación de sus muchachos. Pues muy contentos, terminamos en el lugar número 15 de 76 universidades que participan en este gran evento. Es el evento deportivo más grande que hay en el nivel superior que lo organiza el Conde y también una parte de la CONADE. Quedamos en el lugar número 15 con siete medallas, ocho medallas, cinco de oro, una de plata y dos de bronce. Entonces para nosotros también nos da la verdad que mucho compromiso y también gran responsabilidad para el siguiente año. Trabajar, seguir trabajando, seguir apoyando a los atletas, seguir capacitando a nuestros entrenadores es uno de los objetivos para el siguiente ciclo. Recordemos las cuatro medallas de oro en Taekwondo, Cate Alvarado, en gimnasia aeróbica Iván Veloz y en tiro con arco Iván González, garón individual y el mixto junto a Michel Almonte. La plata fue en lucha olímpica con Óscar Uriel, mientras que los bronces Osvaldo Rodríguez y Rubén Rodríguez, ambos en halterofilia. La UAC además tuvo tres cuartos lugares que los alejaron de conseguir más medallas y ahora el principal objetivo del próximo año será meterse en los diez primeros lugares. Con imágenes David Fuentes para RSG Deportes informó Jimmy Morales.